Posterior a las elecciones PASO, tenemos un presidente que tiene un mandato y una oposición que sacó un voto mayoritario, por lo cual creo que desde el punto de vista económico hay un condicionamiento político interesante. Me parece que los diálogos que están teniendo Alberto Fernández y Macro, independientemente de quién vaya a ser el próximo presidente, son importantes, comulgan con una situación política que parece que solamente se descubre cuando el mercado tensiona, el mercado está forzando a que esa situación se dé y ojalá que de eso salga algo bueno y no haya mezquindad en contexto de oportunidad política, porque si no se dan cuenta de que el mercado fue dando señales de que la política debe unirse para empezar a dar señales en el campo de la economía, se lo va a llevar puesto nuevamente en la próxima víspera eleccionaria. De nada sirve quitar el IVA si después la reacción va a ser a un aumento de precios superior al 21% para que la medida se pulverice o se diluya en el tiempo. Entonces, generar credibilidad sobre la política económica y sobre nuestra moneda nuevamente, ya no parte de un solo candidato, sino del consenso político para administrar la economía en los próximos años de en serio. Mirá, nosotros hicimos un estudio en 912 puntos de venta de todo el país, sobre 77 categorías de producto, y lo que vemos que inicialmente la medida lo que generó es que en pocos casos, hasta ahora, por lo menos las dos semanas, estemos con aumentos de precios por encima de lo que es la quita al IVA, el 21%. La medida es efectiva en el actual contexto, y tiene un cariz importante. ¿Por qué es efectiva en el actual contexto? Porque hay una restricción de la demanda importante, es decir, las empresas no están pudiendo derivar a precio la devaluación inmediatamente. ¿Por qué? Porque el consumo cae un 9%. Es decir, cuando hubo intentos incluso de incrementar el listado más fuertemente en la primera semana, después en algunos casos hubo retroceso respecto del ajuste en la siguiente. Básicamente, ¿por qué? Porque hay pérdidas de volumen. Cuando vos perdés volumen en góndola, perdés volumen de venta, perdés liquidez. O sea, perdés caja, perdés dinero constante y sonante, y hoy el mercado necesita liquidez porque si no tendría que financiar ese capital o ese stock a una tasa del 75%. No es tan sencillo derivar en el actual contexto a precio inmediatamente esta devaluación, por lo cual creo que va a ser mucho más lenta. Y atrás quedó ese informe que dio la semana pasada el INDEC de una inflación del 0,1% en el mayorista. El mayorista volvió a aumentar, lo vimos, y hay dos categorías que ya superaron a la quita del IVA, como es el caso de aceite y leche. Leche que tiene un IVA discriminado inferior, pero superaron incluso la quita del IVA.